Esta semana ha estado llena de nueva información acerca de Dragon Ball Heroes y su nueva saga, la cual realmente parece algo prometedora. Además también del estreno de nuevos capítulos en Latinoamérica de Dragon Ball Super y por supuesto, noticias relevantes a la franquicia que no pueden faltar. Así que comencemos con este video de noticias. El nuevo manga de Dragon Ball Heroes ya está siendo filtrado y como es costumbre, este contiene una historia que obviamente no hemos visto en el anime, por lo que mucha información que ha sido revelada probablemente la veamos en capítulos más adelante. Aunque claro, puede cambiar bastante, ya que el manga y el anime de Dragon Ball Heroes también son bastante diferentes. Por ejemplo, hay capítulos que nunca salieron en este arco, como en el de Prision Planet, Boyegma y Inosoto o el Rey Gold. En esta ocasión parece que la mayoría de información es bastante importante, así que podemos tener por seguro que esto pasará. Lo último que vimos en la historia del nuevo arco del anime fue después de que Oku logró vencer a Kamba con el Ultra Instinto y Sama, y otros dos nuevos enemigos se hicieron presentes para llevárselo y el planeta explotó y no supimos si Goku logró salvarse. Y por último, el supremo Kaiyosama del Universo 6 llegó al planeta de Bills para pedir ayuda, pues el Universo 6 se encontraba siendo atacado. Hit, Kale y Califaz se estaban enfrentando a dos androides, por así decirlo, que son de la raza de Baby. Los cuales realmente son bastante poderosos, pues le están dando muchos problemas a estos. Y el capítulo termina con Vegeta y Trunks llegando para ayudar. Una de las principales preguntas respecto a esto es qué pasó con Goku, pues muchos vimos que tuvo tiempo de sobra para poder teletransportarse. Y para sorpresa de esto, se nos responde. Además de la confirmación de los dos androides que son de la raza de Baby, y la posible muerte de uno de los protagonistas de este arco. El manga tiene dibujos un tanto raros, puesto que antes el encargado era Toyotaro y hacía un trabajo excelente. Para hacer solo un spin-off de la franquicia, ahora sabemos que se encuentra ocupado con el manga principal de Dragon Ball Super, por lo que la tarea de dibujar el manga de héroes está a cargo de diferentes artistas, así que el estilo varía bastante entre cada saga. Sin embargo, sigue siendo bastante aceptable. Este aún no ha sido mostrado por completo, así que tenemos solo algunas páginas para ver lo que está ocurriendo. Y justo donde se quedó en el anime, es decir, con la pelea contra los androides del universo 6. Aquí vemos que tanto Kale como Caulifán han sido controlados por los androides, justo de la misma forma que Baby controla a las personas en Dragon Ball GT. Es decir, un parásito que tiene la capacidad de introducirse en el cuerpo de alguien mediante cualquier tipo de herida externa. Y así fue como lograron esto, enfrentándose a Vegeta y a Trunks en los cuerpos de las dos Saiyajin. Oh, eso significa que al fin veremos un rasguño y algo de sangre en Dragon Ball actual. Yay! Eso explica por qué no se habían poseído a nadie antes, porque la sangre y los arañazos ya no existen. Sin embargo, juzgar por la forma del cabello de Kale, no lograron utilizar las transformaciones de Super Saiyajin y el cabello se les ve blanco, probablemente se hizo gris como en el Vegeta de Dragon Ball GT. Y como se puede ver, también se puede juzgar por el cabello de Kale y los demás, que puede que con ella no hayan logrado el Super Saiyajin, pero con Caulifán parece que es probable que sí. Y tengan el cabello blanco, como lo sucedió a Baby Vegeta en GT. De cualquier manera, fue una pelea bastante fácil, tanto como para Vegeta como para Trunks, pues de unos cuantos golpes pudieron sacar esos parásitos de los cuerpos de estas. Recordemos que para que Vegeta en Blue y Trunks hayan entrenado bastante y lograron superar las fuerzas que tenían en aquellos tiempos, y los niveles de Caulifán y Kale son en comparación bastante bajos. Después de dejar estas posiciones, Caulifán toma los pendientes Potara de Shin, y los utiliza para convertirse en Kefla. Aunque por alguna razón los parásitos se muestran bastante sonrientes, Kefla logra darles una paliza, y esas son todas las páginas que se han visto hasta el momento. Kefla obviamente será mucho más poderosa que ellos, pero la razón por la que parecen despreocupados, una vez que abandonan el cuerpo, no se muestra. En Dragon Ball GT vimos que cuando salió de un cuerpo, la víctima entra al cuerpo de alguien más fuerte, y la primera víctima seguía siendo controlada, esto debido a que podían implantar huevecillos en cada uno de los infectados, y así pudo apoderarse de toda la tierra. Sin embargo, Trunks y Vegeta se encargaron de sacar los parásitos de Kill y Caulifán, así que deberían continuar dentro de ellas, y muy probablemente no tarden en hacer efecto, por lo que estarían controlando por completo a Kefla. Y esto sería algo problemático para Vegeta y Trunks, aunque solo es una teoría, no se aseguran nada, ya que es un pequeño detalle de Dragon Ball GT, no sabemos si forme parte de esta historia. Por su parte, Hit se encuentra con el jefe de los nuevos villanos, pero no logra acertarle ningún golpe. Zamasu se encuentra también allí, comienza un combate contra Hit, y aunque la diferencia debería ser bastante grande, porque Zamasu fusionado es bastante poderoso, y además tiene la inmortalidad, y probablemente sea mucho más fuerte por haber sobrevivido y recibido algún Senkai. Hit parece darle un poco de pelea al inicio, incluso logras estarle un buen golpe a la mandíbula. Sin embargo, vemos cómo es que Zamasu utiliza la teletransportación para aparecer justo detrás de él y atravesar el pecho con una espada. Aunque no hay nada confirmado de esto, parecería que Hit probablemente podría morir en esta ocasión, pues aunque sobreviviera la herida, es muy poco probable que pueda seguir haciéndole frente a Zamasu así. Por otra parte, cuando Hit está hablando con el jefe de los nuevos enemigos, se ve que este piensa inmediatamente en Jiren, y cómo es que... Ya sabemos por los pósters promocionales que también será un personaje protagonista de esta saga, así que no falta mucho para que también aparezca. Finalmente, lo más importante y sorprendente, lo que nos habíamos estado preguntando de qué le ocurrió a Goku, ya que parecería que hubiese muerto, pero no, en las últimas cuatro páginas podemos ver al gran sacerdote de Shinkan, hablando con una silueta oscura en el palacio de Senosama, y con la traducción rudimentaria que podemos entender, dice lo siguiente, parece que has recuperado el poder suficiente, el uniforme te queda muy bien, incluso has estado percibiendo este lugar como algo más común, creo que venir por tu propia cuenta ya son algunos resultados, bueno, entonces tengo que encargarme de algo en el futuro, así que, ¿por qué no regresamos con tus amigos? Son Goku. Justo cuando de Shinkan termina de decir estas palabras en la última viñeta, aparece Goku con el uniforme del gran sacerdote, lo que nos da a entender que de alguna manera ha estado haciendo un pequeño entrenamiento con este, y finalmente tiene un nuevo maestro, la persona más fuerte de todos los universos, Goku parece bastante confiado, y seguramente llegará para ayudar a Hit, Vegeta y Trunks, y derrotar a Zamas, pero, hay bastantes preguntas aún, como lo que dijo Deishinkan, ¿por qué tiene que hacerse cargo de algo en el futuro? Probablemente esto tenga que ver con Seno, y seguramente Deishinkan que pueda disfrutarlo. De nuevo en esta saga vemos el tema de los viajes temporales, además de que Goku es bastante superior al Goku Canon de Super, pues además de haber obtenido el ultra instinto perfecto por segunda vez, ahora es discípulo de Deishinkan, y también es capaz de teletransportarse al palacio de Seno a voluntad, de esta forma fue que se salvó de la explosión del planeta prisión. Sin duda Dragon Ball Heroes está logrando una trama algo interesante, incluso compitiendo con la actual de Moro, que aunque son muy diferentes, ambas tienen lo suyo. En otras palabras, el meme de Shaggy se ha hecho extremadamente popular, gracias a la canción del ultra instinto de Dragon Ball. El año pasado se hizo algo viral un video de Shaggy con la canción del ultra instinto, donde se veía peleando con unos pandilleros y esquivando golpes. Y aunque inspiró a bastantes memes de fanar, solo se quedó ahí, como memes que salieron relacionados con el ultra instinto, sin embargo en el mes de enero de 2019, el tema de Shaggy resurgió con bastante fuerza. Y no hubo memes hablando de su enorme poder, haciéndolo frente a Thanos, y de nuevo dibujado con el ultra instinto. Como se está haciendo tan viral, incluso un actor que interpreta a Shaggy se tomó una foto haciendo alusión al meme, incluso con la petición para que Shaggy fuera personaje de contenido descargable para Mortal Kombat 11 ha sido creada en Jinx.org. Esta petición logró más de 83 mil firmas en las primeras 24 horas, y este el creador de Mortal Kombat 11, Devon ha tuiteado bastantes fanar, y él mismo creó un fanar como luciría Shaggy en el juego. Siguiendo con temas de Dragon Ball, se han subido algunas imágenes de cómo es que lucirían algunos personajes característicos sin algunos de sus bigotes. Es un cambio pequeño, pero se ve bastante exageradas las diferencias, como con Hero, Mr. Satan, Topo, Nappa, Roshi, Topapai y otros personajes. Esto nos demuestra que aunque sean pequeños detalles, el diseño del personaje es bastante importante, ya sea en manga o anime, cada uno de los detalles que este se presenta. En otras noticias, Cartoon Network al fin ha comenzado a transmitir los nuevos episodios de Dragon Ball, que solo se tardó dos meses en continuar donde se habían quedado. Al menos no lo regresaron hasta Radix. En Dragon Ball Fire Arts también hay nueva información, con un nuevo tráiler que nos muestra a Jiren y Vide. Estos personajes están disponibles para ser descargados como DLC, y también un nuevo Season Pass donde tenemos confirmados a Gogeta y a Broly. Y otros cuatro personajes más que estarán por ahí. Sin embargo, se ha filtrado extraoficialmente, que gracias a la misma que filtró la lista de los primeros Season Pass, que aseguraba que Jiren, Vide, el Broly y Gogeta aparecerían. Entre los nuevos personajes, supuestamente seguirían Kefla, Janemba, Sarbon, Majin Vegeta, Goku Ultra Instinto, Goku Super Saiyan 4 y Radix. Aunque de nuevo aclaramos que esto no se ha confirmado, pero tiene altas probabilidades de ser cierto, dejando el roster de Fire Arts muchísimo más alto todavía. También para Dokkan Battles se tienen nuevas técnicas con Goku Super Saiyan 4 y Vegeta Super Saiyan 4, que han estado saliendo en esta semana. Así que bueno, espero te haya gustado el video. Si es así, no olvides dejaros tu like, compartir y comentar. Suscríbete, si no lo estás, si no te perderás ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball, así como variedad más. También puedes pasar al canal secundario dedicado a los gameplays, canal de Twitch, tour y demás que estarán en la descripción. Y nada, un abrazo con cariño de Black, y hasta la siguiente. Los quiero. Chao.